Hola chicos, soy María Nélida, la ganadora del Festival Claro y estoy súper contenta de volver a mi tierra, a Jaén. Vine este fin de semana para celebrar el día central de mi tierra hermosa y no me perdería jamás de estar por el programa, no pasa nada. Estuve en Lima mucho tiempo grabando mi disco, ya tengo mis 10 canciones, el primer videoclip que se llama de la canción Por fin te encontré estoy muy contenta con toda la producción, estoy muy feliz de estar en mi gran tierra de Jaén porque me trae muchísimos recuerdos de estar aquí. La gente es hermosa, me encanta poder estar nuevamente en la plaza de armas con mi catedral entonces estoy muy feliz y muy contenta de poder estar nuevamente aquí en mi tierra de Jaén. Estoy promocionando el single de Por fin te encontré, ya vieron el videoclip y bueno, este año para finalizar estamos entrando con el género de la salsa vamos a hacer salsa, no nos vamos a centrar solamente en la cumbia porque estamos viendo, es muy abundante, el mercado es muy abundante en el género tropical entonces y bueno, para verano estamos planificando hacer nuestra primera gira de provincias y obviamente que voy a estar aquí en mi hermoso Jaén presentándoles mis nuevas canciones. Quiero decirles que me pueden seguir en todas las redes sociales como María Nélida en Facebook, Twitter, Instagram, también pueden buscar mi música en todas las plataformas digitales en Youtube, en Spotify, en todas las plataformas digitales estaría muy contenta y muy agradecida con todos ustedes. Quería decirles a todos los jóvenes que tienen que seguir sus sueños lo que les apasiona, si es el canto, pues sigan en el canto si es el teatro, sigan en el teatro los sueños verdaderamente se hacen realidad y bueno, voy a cantarles un poquitito de mi single Por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero que yo te quiero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero si tú supieras lo que te he esperado que yo te amo te amo, te amo, te amo, te amo y me dijeron que te vieron solo porque estás solo deja el pasado y déjame ser la que te enamora cuando tú me miras yo te miro y me muero nadie te quiere como yo te quiero nadie te ve como te puedo ver porque si me dejas yo te llevaré al cielo te haré canciones con amor sincero seré tú sola en este amanecer y por fin te encontré agradeciendo el programa no pasa nada gracias a Ani Mejía mi amiga Ani Mejía un gustazo tremendo de poder estar aquí en tu programa y bueno, hasta la próxima y por fin te encontré y por fin te encontré